Esto es la muestra que tenemos de la tertulia, estas son obras de Miguel Lanconio de Antonio Caro, donde su obra en el 70 es Aquí no cabe el arte. Estas son, estas no tienen que ver nada con la tertulia, estas son las armas que se resistieron en el proceso de paz con el M19, un grupo de relleno aquí en Colombia. Esta es una obra que está en posición, creo que todavía en la tertulia, que se llama Grafica del Molinari. Esta es la Virgen de Popayán, allá hay una obra de un artista alemán sobre la vida de Camilo. Y esta es una pequeña muestra de la tertulia, acá en Siloé. Sí, esa es parte de la, de Agarrando Pueblo. Y hoy en Menchur de la tertulia, con los dos de Agarrando Pueblo, sino de Sinoeste, sino de Sinoeste, de Parú. Miércoles 7 de noviembre de 2018. Esta es la apuesta de Joe y Menchur con la tertulia. Aquí pueden agarrar de estas cosas si quieren. Esto pueden agarrar. Y esta es una película que hicieron en el 70. ¿Ya lo oyeron todos? Yo la he hecho mucho, pero... Agarrando Pueblo. Sí. 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 Sí.